Raúl Monegro, vocero nacional del Frente Amplio de Lucha Popular, Falpo, dijo este martes que esa organización llevará a la justicia al exfiscal titular de Duarte Regis Vittorio por no hacer justicia con el caso Vladimir Lantigua. Mira, es un cambio forzoso, diríamos nosotros. Nosotros entendemos que aquel o ese señor que le negó justicia a este pueblo y que está cuestionado por ser cómplice de actos reñidos en contra de la ley, debe ser sometido. Y vamos a exigir que sea sometido a la justicia y nosotros también estamos viendo la posibilidad de someterlo, como dice la ley, por negación de justicia en el caso de Vladimir Lantigua. Entendemos que ha sido un fracaso y que ha sido alguien que ha contribuido a que la violencia, la delincuencia en San Francisco de Macorí se incremente. En ese sentido estamos viendo toda esa posibilidad y entendemos que el pueblo debe exigir sometimiento de Regis Vittorio a la justicia. Y decirle a la nueva fiscal que San Francisco de Macorí tiene sede de justicia y que se puede casar con la gloria si busca a los asesinos policías y los somete al banquillo de los acuerdos. Y tiene su noticiero regional, Robinson Polanco.